Continuamos con más en Economía para Todos. Ya hemos aprovechado la coyuntura de la fiesta de Niquitos para conocer un poco sobre gastronomía amazónica. De hecho, tenemos aquí en la mesa de Economía para Todos está adornada de diferentes platos. Vemos acá el juane, el tacacho, refresco de camu-camu. Perdón, está bien dicho, camu-camu. Y estamos precisamente con Edgardo Rojas, cocinero amazónico, para que nos hable un poquito sobre lo que es la gastronomía amazónica. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes y más en una fecha tan especial como es el aniversario de nuestra ciudad de Niquitos, que es el ícono de la ciudad amazónica. Así es, de todas maneras. Ahora, justo estábamos aprovechando para conversar, para que me adelanto un poquito sobre la historia de la gastronomía. Y le había hecho esa pregunta y se la repito nuevamente. Por ejemplo, tenemos un juane. El juane se prepara de la misma forma en todas las ciudades de nuestra selva, peruana, o tiene distinta preparación. Tiene distinta preparación. Yo le hago un simil como el ceviche. El ceviche norteño es diferente al ceviche costeño de acá de Lima o del sur. Igual es el juane. Se va adaptando de acuerdo a los insumos y a los ingredientes que encuentra en cada región. Entonces, hay un juane tradicional que se inicia en San Martín, que es el avispa juane, que es un tipo de juane que no lleva aceituna ni huevo duro. Es un juane más compacto. Es un juane que tiene un poco más de productos en sí de la región. Y que es envuelto en una hoja especial que le llamamos el huirabijau, que le da un aporte especial al sabor del juane. Que también hay una diferencia entre las hojas. Yo pensé que solo era vijau la planta y ahora usted me da una variación. Hay distintos entonces. Hay distintas hojas de vijau y que ellos hacen que la diferencia de los sabores en los juanes. Entonces, cuando hablamos cuál es el juane que más te gusta o cuál es el juane más rico, vamos a decir el juane que más te gusta es el más que te sabe mejor. O sea, cada uno va a tener los sabores diferentes, como el ceviche. A uno le gusta con camote, a otro con yuca, a otro con papa. Y otro con arroz. Con arroz. Entonces, el juane tiene ese simil. Pero hay una cosa muy importante con el juane, que es uno de los potajes que tiene una fecha especial. Tiene un día en el calendario. Claro. Que es el 24 de junio. Y que es toda una celebración en la selva. Es toda una celebración y toda una expectativa que causa esta fiesta y que está alrededor del juane. Entonces, para nosotros, hablar de juane es una identidad gastronómica. Entonces, ya si su mamita le hace con aceituna, lo hace con huevo duro, es el cariño que ellos le ponen. Ahora, bueno, el juane no es el único plato, de hecho, ¿no? Porque hay muchas preparaciones como, por ejemplo, con el plátano verde, por ejemplo, la cecina, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes bandera de nuestra selva peruana? Muy bien. Bueno, primero, cuando no existía, pues, las refrigeradoras o las cosas para conservar, eran las carnes ahumadas, las carnes silvestres. Llámese el venado, el sajino, los paujiles, cosas silvestres que existían ahí. ¿Y cómo lo conservaban esas carnes? Poniéndoles a las brasas. Y los pescados, poniéndoles a salar. Entonces, le daban más tiempo de duración de vida, ¿no? Otro de los insumos principales que tenemos en la Amazonía es el plátano, la yuca, el arroz y los frutos amazónicos. Con esos productos podemos hacer infinidad de platos. Y eso también hay que recalcar que hay una inmensa oportunidad de crear varios platos. Entonces, yo escuché hace poco la historia del tiradito. El tiradito es netamente peruano, es un plato que no se ha convertido en peruano. ¿Pero qué es el tiradito? Es un sashimi o es un plato japonés con los ingredientes peruanos. Son cortes de pescado y con las salsas, nuestras salsas conocidas. Sí, entonces eso es muy importante, cómo los japoneses con esa mezcla han creado un potaje. Y así podemos ir creando nosotros. Hemos hecho una imitación con la cocina oriental y hemos creado un chaufa. Claro, el chaufa amazónico que es muy pedido, por cierto, en los restaurantes. También tenemos el tacacho que es también una mezcla muy importante y es uno de los platos también más consumidos. Popular porque es el plátano. El plátano lo encontramos todos los días. Amazónico que no come plátano es como si no hubiese desayunado, no hubiese almorzado. Entonces, el tacacho es uno de los platos emblemáticos porque es fácil de preparar. Allá se prepara a las brasas, al plátano lo pones al carbón y ya cuando está bueno lo comienzas a majar y le echas el huida concho, que es el aderezo, perdón, es la grasita del cerdo que se asienta la grasita. Entonces, ahí está todo el sabor que se mezcla con ese platanito que le hace el sabor indiscutible de este tacacho. Ahora, relación, porque justo estábamos conversando de que para ir a la selva son tramos largos. ¿Hay relación entre estos caminos largos que uno toma para llegar a algún pueblito con el tipo de preparación o la manera de repente en que tiene que ser trasladado? Sí, en la selva calor, frío, la temperatura varía de vez en cuando y el plato favorito para llevar los fiambres es a base de los juanes. Entonces, juane y plátano son los que nos acompañan en las rutas de las carreteras porque son platos fáciles de preparar que no se pueden malograr rápido y tienen larga duración, digamos, que podemos ir consumiéndoles con mucho gusto. Con mucho gusto. Ahora, Edgardo, por favor, los tips para preparar un rico plato de juane quizás o un chaufa amazónico. ¿Qué es lo que nunca debe faltar si es que queremos preparar comida amazónica? Teniendo una buena cecina, una buena carne de cecina, ya tienes un 90% ya listo. Porque la cecina es lo que va a dar el sabor, le va a dar el contexto, le va a dar el cuerpo. El resto ya es un poquito de cariño, un poquito de amor y su pusanca que se dice, no se le pone ahí para que ese plato salga rico. Nosotros, como peruanos, tenemos ese don, esa habilidad de poder ir probando y cambiando los sabores. Y eso hace que nuestra cocina sea siempre dinámica. Entonces, los tips es a criterio que vayan probando. Lo que sí no deben hacer es muchas mezclas porque los sabores son intensos en la comida amazónica. Claro, por ejemplo, acá en el arroz chaufa veo que es un chaufa normal, pero ahí tiene su toquecito de plátano maduro, ¿no? Plátano frito. Muy bien. Eso, por ejemplo, nosotros hemos visto que combina muy bien el dulce. El paladar limeño le encanta el dulce. Entonces, en la comida, esa salsita con dulce, ese arrocito con dulce, con su cecinita, va pasando, va pasando. Y si te das cuenta, los maduritos nosotros lo hemos puesto en aros. Esa preparación de forma de hacerlo maduro también tiene una ciencia. O sea, se ha sacado eso porque en el medio del plátano está la pepa del... Ah, claro. Entonces, ahora ya no lo disfruta la pepa, solamente por la pulpa del madurito. Y cuando lo disfrutas, ya no sientes el sabor amargo de la pepa. Perfecto, Edgardo. Te agradezco mucho por habernos acompañado, contado un poco sobre la historia de la gastronomía y darnos tus recomendaciones para la cocina. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y les invito pues que vengan a disfrutar acá en la cocina amazónica. Les esperamos en Mishkina, República Panamá, 6553. Y en todas mis redes sociales y en el TikTok también está Mañanitos. Sígueme.